Muy buenas a todos paseantes de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva partida en Live de Destiny, esta hoy vamos a probar el multijugador Bastión, Bastión, Bahía del Merinado del Norte, muy bien, esta es la versión, porque ya soy nivel 5 del multijugador competitivo, estoy jugando a la modalidad de control, que viene siendo un, bueno, pues un dominación, ¿no? Captura la bandera, captura, perdón, los puntos de control, y quien tiene más puntos de control, pues bueno, va subiendo más puntos Evidentemente al clip contrario, el que llega a 20.000 puntos creo que es el que gana, no, no penséis mucho, no puedo subir, qué mierda, ¿este es el mapa de la beta? ¿Podría ser el mapa de la beta? No, no, parece que es otro, ¿no? Sí, es otro, parece que es un mapa así, bastante cerradete y tal, y bueno, a ver qué tal se nos da, porque es la primera partida que accedo, porque soy nivel 5, justito, justito, y ya la he conseguido, lo que tenía que haber hecho, hostia, 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 espera, 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 el sniper Y si te pillo, te, 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 como vivo, chaval Vale, ahí están mis compañeros Y oye, a ver, a ver cuando hay las primeras escaramuzas, de momento Mira, voy a ir por aquí, y me van a linchar, pero bueno, oye Si yo de entrada ya, capturando, ¿sabes? Neutraliza Que todos habrán ido a B, supongo Estoy, a ver si viene alguien Venga, bien ¿No puedo pillarlo? No, no puedo pillarlo, bueno, voy a capturar El punto C Si es que no viene nadie y me jode vivo Ahí estamos Y pillo munición ¡Coño! Y a este imbécil que hace ahí, tío, que no me ha visto Vaya un flipping, ¿no, el tío este? Claro, te puedes encontrar con el tío que le ha echado más horas que un reloj Que no es mi caso Hemos perdido la zona A, pues hay que ir a por la zona A Lo que pasa es que no tengo ni zorra idea de cómo se va a por la zona A, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo, qué perro! Bueno, vale, tenemos la zona A Esto es claro Yo estoy entremedio, ¿no? Eh, hostia, que todavía no lo han capturado Yo estoy entremedio, ¿no? O sea, me empiezo a defender un poco Truco mágico, no sé qué he dicho, pero... Tienes munición pesada Tengo munición pesada, vale, muy bien, sí Pues cojonudo Estamos perdiendo la zona B Eh, ven aquí, que vais a pillar ¿Dónde estáis? ¡Tú! Venga, ya has pillado, has pillado De momento voy bien, ¿eh? No os podéis quejar, además tengo la superarma Que no la sé utilizar, pues está chetadísima Pero es así de triste, no la sé utilizar Puta vida, tete Porque es que es incontrolable esto Joder, hay que subir ahí arriba, ¿y cómo se sube ahí arriba? Digo, ni idea O sea, hay que se están moviendo con el trasto este No es mala idea, la verdad Pero... Supongo que hay que ir por aquí, ¿no? ¿O no? Sí, por aquí detrás Y ahora igual hasta le sorprendo, ¿no? ¿Aquí hay alguien? Sí, mis compañeros A ver cómo vamos... De momento vamos bien, estamos ganando Ojo, ojo, ojo ¿Está viniendo alguien? ¿Habéis capturado la zona B? ¿Está viniendo alguien por ahí? No, no Vale Pero vamos a hacer Que parece que hay tralla Mira, hostia ¡Zoom! ¡Bécil! Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido a pase Míralo Bah, muy lejos A ver Míralo, para ahí, por ahí Vas a pillar, vas a pillar Vas a pillar Uh, le he dado, eh Poco, pero le he dado Venga, tú La tomas por saco Tiro la cabeza encima Me estoy saliendo, ¿no? Me estoy saliendo, me han dicho Zona C y ya la hemos pillado Vale Sensacional Oye, perfecto Vamos allá Me estoy saliendo Mucho, eh Además, soy el primero de mi partida Del equipo ganador Esto no durará O sea, disfrutar de ese momento Porque eso no va a durar O sea Además, en la beta Se me daba bastante mal O sea, me lo pasaba bien Curioso, eh Me lo pasaba bien En el multi Pero se me daba Como el puto culo Vamos, no sé Soy cazador, no lo he dicho Tengo la clase cazador Quizá no lo haya dicho hasta ahora Primicia total Oye, estamos on fire, eh Lo estamos pillando absolutamente todo Ojo, que viene alguien Ojo, que viene alguien No sé por dónde Pero igual viene alguien No, por ahí Por ahí, por ahí Tú Venga Otra Además, estoy rapiñando ¿Sabes? O sea, ahí Los veo ahí tocados Llevo una racha ya Bastante contundente Por lo menos de seguir con vida ¿Sabes? Que mucho es, eh ¡Hostia! Mierda Vaya collejón me he llevado Qué collejón me he llevado Más solemne, oye Yo no sé por dónde Ahora me he recuperado No sé por dónde Mal, 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 mal Mal asunto, mal asunto Mal asunto, mal asunto Mal asunto, mal asunto Has palmao Bien, bien, bien Despiadado Ya, ya Pero estoy rodeadísimo Ahora estoy aquí Te tienes que recuperar Ya ves que te recuperas Lo que viene siendo El escudo O la vida O bueno Entonces, eh No es como Battlefield, ¿no? Que tienes que tirar un botiquín Y... Me neutralizando ¿Hay alguien por aquí o qué? Sí, 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 sí ¡Uh! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué bestia, tío! ¡Qué arma tienes, cabrón! Bueno, lo he hecho Moderadamente bien, eh Bastante bien No os podéis quejar Yo ya he hecho mi contribución A la partida Básicamente Joder, tenía la superarma Si lo sé Pero sea que yo Hay que saberlo Hay que dominarla Ya veréis Ahora la sacaré Yo no sé Si hay alguien aquí Vamos a tomar esto Hay alguien aquí, eh Va a volver a venir Me la pillo A ver, a ver qué pasa ¡Mierda! ¡Míralo! Ven aquí, cabrón ¡Venga! Ahora sí, eh He tenido ese punto de... De temple, eh Necesario siempre Pero hostia Vienen a saco, eh Vienen a saco Vienen a saco Me he vengado, ¿no? Además de ese tío Yo creo que sí Que me he vengado Mira, 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 mira Está viniendo por aquí Sí, 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 sí Le he hecho el envolvente Y... No hay ni Dios Bien Pues qué bien Creo... Creo que están aquí arriba Mierda Pues no sé, eh Igual estoy haciendo gilipollas Ah, igual son las motos, tío Voy a pillar la moto ¡No, no, 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 no! Pírate, 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 pírate Pírate, pírate, pírate Llamadme cagado Pero muy malas intenciones esta gente, eh A ver, ¿por dónde me vienen? Por ahí Por aquí les voy a pillar igual Ven aquí Que vas a pillar Venga, bien Ven que te ayudo, nen Bueno, bueno Estoy que me salgo, eh No, 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 no Mal rollo, mal rollo Mal rollo Buah Buah Este sí que me lo he encontrado de cara Imposible, eh Imposible Bueno, estamos manteniendo la distancia Estamos ganando Vuelvo a tener la superarma Se va cargando progresivamente Consigues hacer cosas, ¿no? Si... Ven, 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 ven Ven que pillas Ahí está Muy bien Oye, pues A larga distancia no va mal, eh El bicho este Ojo, ojo Que me están disparando, eh Creo que me están disparando Míralo El sniper Ven, ven Pues no Ish Zona A perdida Mmm Le he dado, eh Uy, como ha pillado ese Mierda Pírate, 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 pírate Pírate Sorpresa No sé si viene por aquí Ha dado la vuelta El cabrón, ¿no? Ah, pues hubiera jurado Que había dado la vuelta Míralo No, 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 no ¿Dónde estaba? Ah, por detrás, tío Por detrás Bueno, vuelvo a estar El primero de mi equipo Por poco Eso sí Y la partida Cada vez más Joder La tenía súper cargada Pero es que Repito, eh No, no sé A la que tenga otro Superpoder Entre comillas Voy a pillar Porque es que no me No me convence Esta pistola, tío Soy muy Soy muy manco Yo para esta pistola Hay que tener Hay que saber mucho, tío Hostia, me he caído ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ven aquí Ven aquí que pillas Ojo al cuerpo a cuerpo ¿Qué nivel, eh? Mierda, mierda Esto es bueno o es malo Vale, vale Ha pillado, ha pillado Bien Y aquí arriba ¿Se están dando de hostias O me lo parece? ¿Qué coño? Joder Qué francazo me he llevado Más rico Me he llevado un francazo Bastante potente, eh Ojo que lo están pillando todo, eh No me mola Bueno, habrá que ir por aquí Zona B neutralizada Muy bien Zona neutralizada Venga, ven Ven, 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 ven Ven que pillas Bien Zona B segura A ver Estoy teniendo además bastante suerte No, 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 no Dios No sé dónde viene Es que no sé dónde está Aquí de arriba ¿Pero qué tiene este cabrón? Se ha puesto la máquina esta Que además se ve que dispara, ¿sabes? Que sí, que sí Que ya lo sé que dispara Me tengo que subir en una de estas Lo que pasa es que Antes ya estaban aquí arriba Y ahora veo que ya no Que ya no están Pero bueno Mira, no existe Ah, no está aquí Pero ya hay un compañero ¡Compañero! Eh, ¿dónde vas? ¿Qué quieres? Igual quieres pillar ¿Qué coño? Ah, qué mal lo he hecho, hostia Se me ha... Me pensaba que había recargado Este cabrón está pillando C Y hay que ir a por C a saco Ahora estamos pillando casi todas las zonas Eso no dejan de ser Buenas noticias C perdida Mira, verás ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bien, bien Venga, va Equipo Estamos a tope, ¿eh? Bien, bien A ver si me... Que me vienen por aquí Ya verás Tienen A Vale, muy bien A ver Si les doy algo La envolvente Míralo Tú, palma, cabrón No había manera, tío Es que está el bicho ese Y en cuanto lo ve Lo tiene clarísimo Hombre, es que dando segundo En la partida Creo que tengo premio Y no falta mucho, ¿no? Para acabar, sí Sigue Ya lo sé Que la tengo súper cargada Pero de cerca No me estoy encontrando Mucho a la gente Y los que me encuentro de cerca Pues ya me viene a mano Utilizar el arma Ya lo sé, eh Tenía que utilizarla Pero... ¿Qué quieres que te diga, chico? Yo... Mira, mira, mira Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué hacías, tío? De verdad No lo intentes, hombre Bien A ver, a ver ¿Cómo va esto? ¿No la puedo utilizar? ¿Sí? ¿Montar? A ver cómo va Aquí había un tío, eh Al igual Bueno, ahora tengo el arma equipada Aunque no sé si va con un límite de tiempo O algo así Eh Venga ¿Dónde ibas, flipado? Si tenía aquí mi cheto arma A punto A este sí que le he podido endiñar bien, eh A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué ese cabrón? Mira Uy, a ese Estaba ahí, eh Uf Me tienen enfiladísimo, tío A ver ¿Qué hago? Mierda, mierda Es que estaba aquí detrás No lo he visto Buah Imposible Imposible Bueno Se han atrincherado ellos en A Claramente Y nosotros Lo estamos pillando todo Eh Están pillando C A por él Y además por detrás Zona C perdida Zona B Tú, no te preocupes Ya está Ya está, ya está Tranquilo Compañero Que ya lo hemos pillado ¿Qué coño? Estos son amigos, ¿no? ¿Qué coño lo hacen, tío? Son gilipollas o... Dios Lo que hay aquí ¿Han palmado? Venga, 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 venga Ah, hay otro Hay otro Mierda Había otro Ah Bueno, 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 bueno Ahora están ellos Intentando Recuperar un poco Ah, mira He salido en el otro respawn Pues mira Buena oportunidad Para pillar A Si es que no hay nadie No, mira Ya, ya me están dando Mierda, mierda, mierda Mierda Sí, la munición pesada Ya lo sé Pero desde tan cerca El sniper no No Bueno La partida está encarrilada Además Pinta que voy a quedar Segundo ¿Qué coño? No, no, sí, segundo ¿Y eso quiere decir Que debería pillar Premio? Debería Un minuto Falta un minuto Bien, venga Un minutito de partida Hombre, se ha visto La esencia bastante O sea, lo que pretendía Lo que yo pretendía Se ha cumplido Oh, oh Uy, si te pillo en él ¿Vamos a pillar ahora o qué? Sin ninguna piedad Ahora hay que pillar Ahora es el momento Eh Venga, tú No Que había un camperaco aquí Puta rata Bueno, bueno Esto lo tenemos ya En la mano Además vamos a ganar Como Dios manda O sea Pillando 20.000 puntos Sin límite de tiempo Ni Ni chorradas Y hemos ganado Bueno, pues nada Ahí estamos Objetivamente correcto Me ha puesto Qué bien, oye Pues nada Un partidón, eh La verdad Para mí Que prácticamente Me acabo de estela En este juego Quedar segundo De mi equipo En una partida Que, bueno Sí que es verdad Que hemos ganado Relativamente bien Pero bueno Al final Solo 5.000 puntos De diferencia Fíjate 17 Una ratio De 1.55 Nada más Eh No me jodas O sea Ni el primero Ni el segundo No pillan Nadie pilla El último Anda Tomás por culo Tú Anda Ya